Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Ángeles Spain, vuestro canal de hormigas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, como siempre, tenemos algo súper chulo en el canal. Hoy vamos a hacer un reto, que lo vamos a hacer entre 8 Antubers. El reto consiste en hacer un hormiguero de yeso, ya que es un material que lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Esta vez participamos 8 Antubers. Entre ellos está Capitán América, está Rocío de la Bichoteca, está Moni de Moni, Dalton Hormigas, Rockstar, Texans, La Vida de las Hormigas y un servidor, que soy yo. Bueno, pues nada, solo deciros que justo aquí debajo os voy a dejar los enlaces de todos los canales, de todos mis compañeros, para que veáis el proyecto que ha hecho cada uno. Y nada, solo deciros que sentaros frente al ordenador o delante del celular, porque tenéis un ratito. Espero que os guste. Venga, saludos. Por favor, suscríbete a mi canal. Bueno, pues empezamos con este gran reto. Como veis, he cogido una pieza de metraquilato y le estoy poniendo plastelina encima, haciendo así tipo churro. Y nada, con la herramienta le vamos dando un poco de forma, más o menos como nos gustaría que quedara en nuestra galería. Yo para este tutorial, igual que para el anterior, voy a utilizar roca volcánica para marcar. Veis como voy marcando y porque me gusta la textura que le da y queda súper natural. Mirad que chulo va quedando. Cuanto más marquéis con la piedra, mucho más natural os va a quedar. Yo sigo marcando toda la zona y le voy haciendo un poco de forma, como me gustaría que quedara. La verdad es que este reto está súper chulo, porque esta vez somos mucha gente. Somos ocho antubers que vamos a hacer este gran proyecto. Y entre otras cosas es para que llegue a todo el mundo. Para que toda la gente tenga posibilidades de hacer su propio hormiguero. Y por eso también hemos utilizado el yeso, que es un material que lo podemos encontrar en cualquier parte del mundo. Bueno, pues nada, sigo marcando con la piedrecita. Y en este hormiguero que voy a hacer, voy a hacer un truquito o una fricada. Como veis, le estoy dando un poco más de profundidad a las galerías. Estoy poniendo una especie de montañita. Que luego también voy a ir marcando con la roca, para que forme parte de las que he hecho anteriormente. Voy marcando. Que nos dé una buena textura. Bueno, pues ya que lo tenemos, vamos a hacer como en el anterior vídeo que subí hace poco. Que os dejaré el enlace aquí arriba. Como veis, el metraquilato. Vamos a poner una pequeña capa de plastilina alrededor. Para que nos quede sujeto en la madera. Donde luego lo llenaremos de yeso. Mirad como queda. Ahora os quiero enseñar una de mis colonias favoritas. Mirad. Esta es mi colonia favorita. Que no, que es broma. Esa es la colonia que utilizo normalmente. Y el recipiente lo vamos a gastar para hacer un truquito o una fricada. Ya veréis que chulo queda. Tener mucho cuidado cuando lo rompáis y alguien decide hacerlo. Porque estamos jugando con cristal y nos podemos cortar. Y nada, lo vamos poniendo pegado encima de las montañitas que hemos hecho de plastilina. Que quedaría tal cual. ¿Veis cómo queda? Bueno, pues encima de esos cristales que están pegados sobre las montañitas, vamos a poner unos cilindros. También de plastilina. Que yo en este caso lo he calentado con un mechero. Y lo he pegado un poco encima para que se pegara mucho mejor. Queda un poco raro, pero ya veréis que luego al final es una pasada. Ahora, como siempre, cogemos un pincelito y le vamos dando con un poco de aceite, silicona, lo que tengáis. Le vamos dando para que no se nos pegue luego el yeso. Yo ahora voy a poner la preparación que hago para llenar los moldes con unas piezas que tengo de metraquilato. Porque es mucho más cómodo para mí. Pero si no tenéis maderas o lo queréis hacer de otra forma, lo podéis hacer con maderas. Hacéis un cuadrado, lo atornilláis, lo podéis hacer con un tupper al revés y pegáis el cantito con silicona caliente. Para que no se os salga el yeso. Eso cada uno, las cosas que tenga en casa, son las que tiene que aprovechar. Bueno, y ahora ya empezamos con el yeso. El yeso esta vez lo voy a mezclar en una palancana porque el yeso, si no lo mezclas bien con la mano, siempre tienden a quedar grumos. Entonces me gusta, pues eso, evitar que hayan grumos. Nada, lo llenamos. Yo este yeso lo he hecho bastante líquido. Y la verdad es que me ha venido súper justo. Pero bien, ha cubierto todo lo que quería y ya está. Esos bigotitos de plastelina que veis, no os preocupéis que tenían que quedarse así porque los vamos a quitar. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a hacer que se nos queden unas ventanitas de cristal dentro del hormiguero. Que quedarán por la parte de atrás. De forma que las cámaras más profundas que hemos hecho van a tener ahí pues un agujerito, una ventanita de luz que van a entrar por la parte de atrás. En este caso de cristales azul, pues eso, entrará un poco de luz azul. Y va a quedar súper chulo. Ya veréis el efecto final. Sigo vaciando las cámaras con una herramienta que la verdad es que hubiera utilizado otra plastelina un poco más blanda porque esta plastelina era súper dura y la verdad es que me ha costado un montón. Pero bien, poco a poco al final ha salido toda. ¡Gracias! Bueno, pues seguimos quitando, quitamos la plastelina y ya se van viendo por ahí las ventanitas de cómo ha quedado las ventanitas. El cristal queda embutido dentro de lo que es el yeso, o sea, queda cogido por el yeso. Y la plastelina, tanto por dentro como por fuera, es la que nos ha dado la luz para que veamos luz a través de las cámaras. ¿Veis cómo queda? Bueno, en este caso todos hemos utilizado yeso, pero si queréis hacer este tipo de hormigueros podéis utilizar el material que más a mano tengáis. Bien sea cemento, escayola o otro material que vosotros veáis que podéis conseguir fácilmente. Ahora con unos algodoncitos de los oídos limpio un poco los cristales por dentro, ya que dentro de nada voy a ponerme traquilato, lo limpio por la parte de atrás también. ¿Veis cómo se ven las ventanitas ahí azules? Y ahora voy a hacer el agujero de la entrada del hormiguero. Lo voy a hacer justo al lado de una ventanita. Ahora con una herramienta un poco más grande lo hago un poquito más grande. ¿Veis cómo va cayendo por detrás? Y ahora utilizo un tubito de plástico que es el que luego conectaré a una futura caja de forrajeo. Porque la verdad es que ahora no tenía ninguna caja de forrajeo y también me gustaría encontrar una caja adecuada para este hormiguero. Bueno, le he puesto un poco de pegamento, no más clavos y nada, ya tenemos el tubo. Ponemos el metraquilato encima, como veis no pongo ni tornillos ni nada, lo voy a hacer como en el último hormiguero que hice, que voy a utilizar masilla y así tipo azulejo. Vamos a tapar la juntita que queda bastante cogido y la verdad es que queda súper bien. Bueno, y ya lo tenemos. Mirad que chulo que queda. Es una pasada. La verdad es que si lo vierais en vivo y en directo alucinaríais porque si lo ponéis cara a una ventana que dé un poquito de luz, la verdad es que queda genial. Bueno, pues espero que os haya gustado este proyecto tanto como me ha gustado a mí. Y sobre todo que os dé ideas para hacer futuros proyectos. No hace falta que hagáis un hormiguero exactamente igual al que he hecho yo, pero os puede dar ideas, podéis poner cristales de otros colores, yo lo dejo ahí. Venga, saludos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.